El Real Madrid pide a Josep Blatter que rectifique sus dichos sobre Cristiano Ronaldo, después de que el presidente de la FIFA dijera que prefiera a Messi como balón de oro, porque dijo, el portugués gasta más en su peluquero. Lo confirmaba el técnico blanco, Carlo Ancelotti. Me consta que nuestro presidente ha enviado una carta a la FIFA pidiéndole de rectificar esta, que yo considero una falta de respeto sobre un jugador muy serio, muy profesional. Ya en lo futbolístico, el entrenamiento blanco estuvo marcado por el regreso de Xavi Alonso, recuperado de su lesión. Está entrenando con el equipo, está haciendo todo. Creo que mañana puede empezar en el banquillo e intentar darle minutos en el partido. Creo que está bien, tiene solamente que jugar. Ancelotti confía en que su equipo juegue ante el Sevilla con la intensidad que mostró en la segunda parte del Camp Nou. El equipo no tiene problema, no tenemos jugador lesionado y físicamente el momento es muy bueno. Por esto creo que el objetivo es de jugar 90 minutos con intensidad porque podemos hacerlo, físicamente lo podemos hacer. De cara al duelo con el Sevilla en el Bernabéu no quiso confirmar al equipo, pero reconoció que Isco y Benzema serán titulares y el regreso del galés Gareth Bale al extremo derecho.